Yo puse el esfuerzo y ella a la vez gana Yo al hondo silencio y ella a la palabra Yo senda y camino y ella a la distancia Yo puse los ojos y ella a la mirada Quise entre mis manos retener el agua Y sobre la arena levante mi casa Me quedé sin manos, me quedé sin casa Fui raíz oscura y ella tronco y rama Para que le cuenta del amor sumara Ella puso el cuerpo, yo el cuerpo y el alma Era todo abriento, yo todo montaña Yo pura resina Y ella pura llama Una noche oscura Se fue de mi casa Cegaron mis ojos Para no mirarla Para no seguirla Cerré las ventanas Cláusuré las puertas Para no llamarla Puse rosas negras Sobre nuestra cama Sobre su memoria Puse rosas blancas Y a la luz difusa De la madrugada Me quité la vida Para no matar Para no matar Yo lo puse todo Vida, cuerpo y alma Ella y Dios lo sabe Nunca puso nada 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 Gracias por ver el video